El Teatro Nacional La Castellana Siempre tratamos de hacerlo con mucho esmero y con mucho cariño porque es un evento especial para los hijos de nuestra familia gran colombiana que son nuestros colaboradores y ellos son muy importantes Los menores bailaron y cantaron al ritmo de rondas infantiles y villancicos durante la obra de teatro Tomatina cura todo ¿Qué fue lo que más te gustó de la obra de teatro? La parte donde ella conocía muchos países Y al final lo mejor de toda la fiesta, los regalos Divertido, el juguete puede ser fantástico Me dieron chocolate, me dieron un huevo kinder Me regalaron unos dulces La tarde pasó volando y los pequeños gran colombianos salieron del teatro con una gran sonrisa en el rostro Luego de compartir junto a sus padres una jornada divertida e inolvidable